Marbella Arena anuncia sus primeros espectáculos de la temporada. Música, humor y teatro darán el pistoletazo de salida del nuevo emblema del ocio y la cultura en la Costa del Sol. Marbella Arena se ha presentado en el Gran Hotel Guadalpín Manus como un nuevo enclave multidisciplinar de la ciudad y ha realizado un primer avance de su programación para la próxima temporada, tras finalizar la primera fase de remodelación que se está llevando a cabo en el recinto. Marbella Arena volverá convertido en el mayor espacio destinado a la realización de eventos culturales, deportivos, corporativos y de ocio de la Costa del Sol de la mano de GNP Producciones y Grupo Teatro Goya, empresa responsable de su nueva puesta en marcha. Seguro que vamos a tener una rueda de prensa muy agradable. Bueno, pues aquí estamos Carmen Díaz, que es la directora general de Cultura, Educación y Patrimonio de Marbella, que ya la conocerán, y al otro lado tenemos a Luis Miguel Martín, que es el director de Teatro Goya. Así que bueno, lo primero le voy a dar paso a Carmen, si a ella le parece, y ya después pasamos a... Yo creo que era el rey, pero bueno, no importa. Es igual. Yo primero, ¿vale? Pues me vais a disculpar. Primero le voy a dar paso a mi compañero Luis Miguel. Bueno. Y luego le damos paso a Carmen, disculpa. Nada, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Me han pedido que os hablo un poquito de la génesis de lo que es el Auditorio Marbella Arena. Espacio Teatro Goya es nuestra empresa. Se hace cargo de la explotación de este espacio el último trimestre de 2019, con la intención de arrancar en verano de 2020. Todos sabemos que lo que aconteció en marzo del año pasado, con lo cual toda la planificación se nos cayó y decidimos salvar un poquito el verano, de acuerdo a las normas COVID y a la situación cambiante que imperaba en aquel momento, realizando como actividad principal el verano pasado un cine de verano, que era una actividad logísticamente para nosotros sencilla, dado que también explotamos los cines Teatro Goya de Puerto Banús. Ese verano, por intermediación de un amigo y un proveedor común, conocimos a Julio Eros Tabe, de GNP. Le contamos un poquito en qué consistía nuestra filosofía para el proyecto del Auditorio, que no era otra que queríamos generar un espacio que fuera multidisciplinar, en el que se pudieran celebrar eventos de carácter cultural, deportivo y corporativo, y salvar además el problema de la estacionalidad. Nosotros queremos que en este auditorio se celebren eventos los 365 días del año. Para ello, hace poco hemos adquirido un domo de 37 metros de diámetro, que instalaremos cuando termine la temporada de verano, y la intención es que sigamos continuando, que esto sea un pequeño avance de la programación de esta temporada, pero iremos avanzando más cosas de cara a otoño e invierno, y de cara incluso a este verano iremos ampliando contenidos. Bueno, pues Julio lo entendió a la primera, cuál era la filosofía de nuestro proyecto, y le lancé el guante de nuestra posible colaboración. Tenemos algún problema de dominación. Le lancé el guante y creo que tardó en recoger el guante de la colaboración, si fueron 24 horas creo que ya fueron muchas. Y desde esa noche de un cine de verano que nos conocimos, pues hemos empezado a trabajar, y fruto de eso va a ser el avance de la programación que os va a realizar, que comenzaremos esta temporada, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, muchas gracias Luismi. La verdad que sí, como bien dice Luismi, nos conocimos una noche de verano en el cine de verano de Marbella Arena, y bueno, entendimos la filosofía que querían plantear, y espero que cumplamos ese objetivo. Bueno, voy a comentar un poquito, tengo una pequeña chuleta, ¿vale?, para que no se me olviden las cosas, los detalles importantes, entonces, bueno, paso un poco a comentar. Marbella es un lugar de referencia a nivel cultural y a nivel de ocio, eso es algo que todos sabemos. Nosotros desde GNP Producciones venimos de una empresa, o sea, somos una empresa que siempre hemos estado trabajando en el sector cultural. Entonces, el venir a un lugar como Marbella, en el cual tenemos a una técnico de cultura, que es Mercedes Carrillo, que la verdad que es una señora que es referente en todo el panorama andaluz, pues oye, es un gustazo, es un reto. Sé que obviamente tenemos distintas líneas, aparentemente de administración pública y empresa privada, pero tengo muchas ganas de estar trabajando de alguna manera, codo con codo con el Ayuntamiento de Marbella, con Carmen, con Mercedes, y queremos convertir el espacio, queremos convertir Marbella Arena en seguir siendo, apoyar a lo que es ya de por sí Marbella, lo que es una referente a nivel cultural y, bueno, y también de ocio, por supuesto, ¿no?, pero en especial a nivel cultural en todo el panorama andaluz y a nivel nacional. También, por supuesto, estamos trabajando con empresas locales y de la zona para potenciar lo que es la economía local. Estamos en una situación en la que todos nos tenemos que apoyar y si estamos, si por circunstancias estamos trabajando en Marbella, vamos a apoyar el sector y vamos a apoyar la economía y vamos a apoyar las empresas locales. Estamos trabajando con empresas locales, tanto para el nivel producción, para el nivel servicios, etcétera. Y, por supuesto, pues vamos a hacer todo lo posible por apoyar este maravilloso lugar como lugar de referencia a nivel turístico, tanto a nivel nacional como internacional. Este año, en especial, la programación va a ser más a nivel nacional, pues creemos que es el momento de apoyarnos en la situación en la que estamos, de apoyarnos unos a otros y la programación que vamos a hacer, en especial, en nacional. Pues el sector cultural y de ocio y de servicio se ha visto muy afectado por las circunstancias en las que hemos vivido y estamos viviendo. Entonces, queremos apoyar mucho esa línea de negocio. Por suerte, como ha dicho Luis, contamos con un domo de 37 metros de alto y de diámetro. De diámetro, perdón, 37 metros de diámetro y 18 de alto o 17 de alto. Sí, sí, lo también. Y, obviamente, si fuera 37 metros de alto hubiera sido un disparate, ¿no? Pero 37 metros de diámetro y 17 de alto que lo pondremos en la temporada de otoño-invierno, con lo cual vamos a poder darle una continuidad a lo que es la programación en el espacio. En el espacio no vamos a tener una programación simplemente cultural ni de ocio, vamos a tener una programación, o sea, queremos que sea un espacio multidisciplinar, queremos que sea un espacio multidisciplinar en el que haya eventos gastronómicos, en el que haya, vamos, queremos, no, estamos trabajando para que sea un espacio multidisciplinar vamos a tener, como digo, eventos gastronómicos, eventos deportivos, eventos, por supuesto, culturales, eventos empresariales, porque, como bien dicen aquí mis compañeros, y lo vamos a apoyar hasta el fin de los momentos, que Marbella, ciudad, un segundo, a ver, ¿cómo era? Marbella, ciudad de congresos. Entonces, bueno, eso lo vamos a apoyar muy mucho, queremos hacer muchos eventos corporativos, estamos seguros de que Marbella tiene la capacidad de acoger 365 días del año para un espacio como este contenido, y vamos a trabajar para ello. Tenemos una situación pandémica en la que nos encontramos actualmente, la situación COVID, en la que estamos trabajando para aplicar un protocolo fijado por el Instituto de Calidad Turística Española y así obtener el sello Safe Tourist Certificate. Y de alguna manera, pues poder mantener lo que es el sello Cultura Segura. O sea, eso que dicen que ha estado como moviéndose tanto por las redes sociales como Cultura Segura, nosotros lo vamos a apoyar, porque creemos que es la única manera de poder salir adelante. Bueno, paso al contenido, ¿vale? A día de hoy seguimos todavía trabajando por cerrar más contenido, obviamente, tanto para verano, ahora mismo vamos a hablar del contenido de verano, pero el objetivo, como os he comentado hace un segundo, es 365 días del año, ¿vale? Pero bueno, para este verano empezamos el día 9 de julio con un espectáculo que se llama Monólogo 100% de Dani Rovira y Tomás García. El día 10 y 11 de julio tenemos una obra de teatro musical que se llama La Comedia de la Cestita, que se estrenó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, disculpa, y que es una coproducción con el Festival Teatro Clásico de Mérida. Después, el 23 de julio, pasamos a Las Chirigotas del Celu, ¿vale? Este año creemos que es un buen momento para dar contenido de Chirigotas, debido a que no ha habido programación en Cádiz y, oye, es un buen momento para... es momento para la risa, es momento para el humor. Y como veis, pues tenemos a Dani Rovira, tenemos a Las Chirigotas del Celu, la semana, el día 1 de agosto, tenemos a Comandante Lara, con lo cual continuamos con el humor. Después, el día 6 y 7 de agosto, tenemos el musical La Llamada, que es un musical que viene de Madrid, que lleva muchos años funcionando y que creo... o sea, creo no, me consta que es el musical que a día de hoy, a nivel nacional, como proyecto, producto nacional, mejor está funcionando. Y el 14 de agosto tenemos a Loquillo, ¿vale? No queremos, obviamente, dejar de lado la música, obviamente queremos hacer un proyecto, proyectos de humor, comedia, queremos dar una programación diferente, pero obviamente la música es parte de nosotros y tenemos que seguir programándola. Además de este contenido, estamos trabajando para tener, bueno, pues, doy una pequeña pincelada, aunque todavía estamos trabajando para ello, pero para tener, pues, eventos deportivos, vamos a tener, pues, unos momentos de espectáculo más íntimo que ya iremos adelantando y en las próximas semanas, pues, ya iremos dando más noticias y más contenido al que ya tenemos actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, en conclusión, si nos centramos en lo que es la programación a día de hoy, de verano, lo que queremos es dar mucha cabida al humor y a la comedia, a pasar un buen rato entre amigos, con la distancia del metro y medio entre unos y otros, por supuesto, pero pasar un buen rato con todos nuestros amigos y familiares. Y, bueno, este es el contenido que tenemos a día de hoy. Queremos, de alguna manera, o sea, siempre vamos a contar con la opinión y esperemos que también con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, queremos dar un contenido que le sea complementario al contenido tan maravilloso que ya tienen de por sí el Ayuntamiento en el Teatro de la Ciudad de Marbella, ¿verdad? Se llama, el contenido tan maravilloso que tienen allí que, por ejemplo, pues llevan este, ahora en septiembre, si no me equivoco, llevan el espectáculo de Anfitrión, de Pepón Nieto, o sea, que llevan una programación muy interesante, además de también, por ejemplo, que tienen ahora el festival de danza que empieza en un par de semanas, si no me equivoco, ¿sí? La semana que viene. La semana que viene, empieza la semana que viene, el día 29, y la verdad que es que vuelvo a decir que para mí, como empresa del sector cultural, estar en una ciudad como Marbella gestionando un espacio dentro de esa ciudad es un orgullo y, nada, si acaso le doy paso a Carmen por si ella quiere comentar algo al respecto y después pasamos a preguntas, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, buenos días. Yo creo que la importancia de lo que hoy estáis presentando aquí se evidencia con el número de medios de comunicación que han venido a esta presentación. Eso ya nos está diciendo lo importante de vuestro proyecto y lo importante de lo que se está presentando hoy, ¿no? Como representante del Ayuntamiento y en concreto de la Delegación de Cultura, pues no puedo decir otra cosa, que estamos encantados, que creemos que es una gran y buenísima noticia para la ciudad, que un espacio tan magnífico como el Marbella Arena tenga por fin un contenido cultural y algo más que cultural y que ese contenido venga con la intención de no ser estacional sino de dar un contenido cultural y más allá que cultural a la ciudad de Marbella durante todo el año, creo que es una extraordinaria, una excelente noticia para la ciudad de Marbella. Hemos hablado antes de hoy, nos habéis contado cuál era vuestro proyecto y ya os dijimos que nos parecía un proyecto ambicioso, lleno de calidad, que aplaudíamos y que por supuesto desde el Ayuntamiento y en concreto desde la Delegación de Cultura estaremos encantados de colaborar, de apoyarnos mutuamente y bueno, porque creemos que es muy bueno para la ciudad que os suméis y que haya una programación más extensa, más completa y bueno, todo eso siempre es bueno para una ciudad, una ciudad muy importante como es Marbella, el número de habitantes, una ciudad muy multicultural, una ciudad que representa ocio, pero que queremos que represente cultura también y queremos que vosotros estáis en esa línea, entonces bueno, pues estamos por supuesto encantados y queremos agradeceros el proyecto, agradeceros la apuesta en un momento además difícil de comenzar este recorrido y felicitaros por supuesto por lo que estáis haciendo y lo que pretendéis hacer y bueno, contad con nosotros, con todo el ayuntamiento sin duda está Laura de Turismo aquí Laura de Arce, estoy segura que desde todos los ámbitos del ayuntamiento podéis esperar todo el apoyo que necesitéis y bueno, trabajaremos todos juntos para que Marbella tenga lo mejor y creo que vuestro proyecto va en ese camino así que enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias.